Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, usted puede contactarnos a través de tribunacomunicacion.com y mi twitter es arroba felipefloresnu. Bien, pues al rendir su reporte de perspectivas económicas mundiales correspondiente al mes de abril, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una baja en el crecimiento de varios países, incluyendo a México. El fondo redujo sus proyecciones para nuestro país de 3.2% a 3.0% en el 2015 y de 3.5 a 3.3% para el 2016. La estimación a la baja obedece especialmente a la caída en los precios internacionales del petróleo y a la depreciación del peso frente al dólar. El FMI mantuvo sin cambio su pronóstico de crecimiento para el PIB a nivel mundial, de 3.5% para el 2015 y de 3.8% en el 2016. Por regiones, el organismo indicó que Norteamérica será la que muestre mayor crecimiento, pues prevé que Estados Unidos aumente su PIB en 3.1% en este año. En cambio, proyectó que la eurozona solo crecerá 1.5% mientras que Japón incrementará su PIB en 1%. Para efecto financiero, Israel Fernández. Y el clima de austeridad que prevalece en el país llegó también esta semana a la Bolsa Mexicana de Valores al anunciar que va a aplicar medidas de austeridad que incluyen la reducción del 8% de su plantilla de personal. La emisora que preside, Luis Telles, explicó que su programa para optimizar recursos implica también la reasignación de funciones, la eliminación de duplicidades y el aprovechamiento de sinergias internas con el fin de lograr un balance más eficiente de carga de trabajo. El operador del mercado bursátil del país agregó que revisará su portafolio de proyectos e iniciativas, a fin de atender prioridades y enfocarse en los negocios que generen más utilidades. También advirtió que reducirá la contratación de proveedores, así como las colaboraciones por honorarios que no resulten relevantes. El propio grupo Bolsa Mexicana de Valores anunció que Jorge Alegría Formoso, director general adjunto de mercados de la emisora y director general de Mexder, dejará ambos cargos a partir del próximo 7 de mayo. Se destacó que durante la gestión de Alegría se impulsó el desarrollo de mercado de derivados en México mediante la modernización de su plataforma tecnológica, además que se desarrollaron nuevos instrumentos y se realizaron alianzas con GME, Group y el mercado español de futuros. Otra noticia importante de la semana fue la ratificación de Manuel Medina Mora como presidente del Consejo de Administración de Banamex, pese a que recientemente había sido removido de la dirección general de Citigroup tras conocerse los fraudes que afectaron a su filial en México por parte de la empresa Oceanografía. Y la empresa mexicana ICA y la Comisión Federal de Electricidad participarán en proyectos conjuntos en materia de generación de energía eléctrica. Al suscribir un memorándum de entendimiento, el director general de ICA, Alonso Quintana, y el titular de la CFE, Enrique Ochoa Reza, señalaron que el objetivo es satisfacer las necesidades de energía eléctrica en el país. El acuerdo permitirá también promover el desarrollo de la ingeniería mexicana. Ante este acuerdo, la Comisión Federal ya le había adjudicado algunos proyectos a la constructora, como la hidroeléctrica La Yesca, que tuvo una inversión de casi mil millones de dólares. Por cierto, ICA también logró esta semana otra alianza para desarrollar proyectos carreteros en el país. El acuerdo fue con la firma canadiense CDPQ, que pagó casi 200 millones de dólares por su participación. Por lo pronto, ambos consorcios construirán el túnel de Acapulco y las autopistas Mayap y Río Verde, Ciudad Valle, así como el libramiento La Piedad. Para Efecto Financiero, Israel Fernández. Por otra parte, le informo que el grupo operador de restaurantes Alsea anunció la división de sus operaciones en dos empresas con el objetivo de maximizar su potencial en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España. El operador de marcas como Chilis, Domino's Pizza, Starbucks y Burger King precisó que sus nuevas unidades serán Alsea México y Alsea Internacional, las cuales serán dirigidas por Federico Tejado y Fabián Groselini, respectivamente. Ambas unidades de negocios y sus áreas de finanzas, recursos humanos y de planeación estratégica reportarán al Consejo de Administración que preside Alberto Torrado. Alsea opera más de 2.700 unidades y cuenta con una plantilla laboral de casi 60.000 empleados en los países donde opera. Y en más noticias corporativas, el magnate mexicano Carlos Slim creó la compañía petrolera Carso Oil & Gas para lo cual fusionó dos empresas que apenas se había creado en octubre del año pasado. Slim agrupó Carso Infraestructura, Construcción y Perforación y Condumex Perforaciones Para que así la nueva petrolera opere con activos de casi 3,5 millones de pesos y un capital fijo sin derecho a retiro por 1.200 millones de pesos, representado por 17.762 acciones de la Serie A. Previo a esta fusión, Carso Energy ganó en enero pasado algunas licitaciones para construir gas seductos entre México y los Estados Unidos. Y el embajador de México en Suiza, José Luis Turón, consideró que es necesario revisar y actualizar el tratado comercial entre ambos países, principalmente en materia agrícola. El diplomático enfatizó que el acuerdo vigente data desde 2001, por lo que convendría ampliarlo a fin de incrementar mutuamente las exportaciones. En el marco del 70 aniversario de las relaciones entre México y Suiza, puntualizó que hay disposición de ambas partes para concretar mejores acuerdos comerciales. Destacó además que en la actualidad, el intercambio comercial entre México y Suiza es de casi 3 mil millones de dólares. Hacemos un breve corte comercial, es breve y regresamos con la parte final de Efecto Financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!